1. Ya sea una taza de té English Breakfast o un café hume, ante todos tenemos nuestras bebidas favoritas y la familia real no es una excepción. Aquí examinamos las bebidas favoritas de las famosas mujeres de la realeza y lo que sus elecciones dicen sobre ellas. Mientras están fuera de casa en los compromisos, se sabe que los miembros de la realeza recurren a las mismas bebidas una y otra vez. Y según un psicólogo capacitado, las bebidas favoritas de Kate, la duquesa de Cambridge, Meghan, la duquesa de sus ex, Camilla, la duquesa de Cornualles y la reina pueden indicar mucho sobre sus personalidades y estilo. Se cree que una taza tradicional de Earl Grey es la bebida preferida de la reina, y apropiadamente la bebida tiene asociaciones con personalidades de clase y maduras. Un té negro con un sabor muy reconocible, Earl Grey se considera una cerveza muy británica. Hablando en nombre de Coffee Friend, el psicólogo capacitado Darren Stanton dijo, Fuentes reales se han presentado previamente y han hablado de cómo el té Earl Grey es la bebida caliente favorita de la reina. La investigación psicológica sugiere que las personas que disfrutan del té Earl Grey están vinculadas a la clase y tienen una personalidad madura. La elección de una generación anterior, Earl Grey ha caído en desgracia en la tendencia actual de bebidas calientes. Este sentido de la tradición también coincide con el carácter y el comportamiento de la reina como jefa de estado. Un sabor más adquirido que otros tés, este sabor específico está relacionado con el poder y la fuerza. Siendo solo té, leche y agua, menos complejo que muchos cafés, lo que simboliza sencillez, asertividad y honestidad, en lugar de café. Megan ha hablado anteriormente sobre su amor por los jugos verdes cuando necesita un impulso. Megan le dijo a Tudey hace algunos años, es fácil caer en la trampa de apresurarse a tomar un café cuando llega la depresión de las 4 de la tarde. Pero si mezclo un poco de manzana, col rizada, espinacas, limón y jengibre en mi Vitamix por la mañana y llevo funciona. Siempre encuentro que beber eso es mucho mejor que una taza de espresso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!